Yo creo que siempre hay algo que encontrar. ¿Y tú qué hay del amor? No, no, yo estoy de acuerdo con que siempre hay algo que encontrar en el amor. ¿Tú estás buscando, como yo? Claro. Tú crees que nunca en el amor podrán atrapar. En el amor no hay nadie seguro. En el amor siempre hay algo nuevo que encontrar. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Cuando se acerque y te sonría, nunca lo dejes escapar. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Tú solo aprendes a conocerlo para tu bien. ¿Tú sabes algo de amor? Sí, un poquitito, escúchame. Siempre hay que atacar. En el amor nunca hay que rendirse. En el amor nunca hay que dejar. En el amor que alguien te pueda sorprender. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Cuando se acerque y te sonría, nunca lo dejes escapar. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Tú solo aprendes a conocerlo para tu bien. En el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. En el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Cuando se acerque y te sonría, nunca lo dejes escapar. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Cuando se acerque y te sonría, nunca lo dejes escapar. Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. Tú solo aprendes a conocerlo para tu bien.